Largaron el premio Blues for Sale. En larga carga lo viene haciendo por el centro de la pista la competidora número 11, Hellbells. Enfrentan los últimos 450 metros el 12, Cursi-Royhid. Mantiene ventaja sobre el número 6, Jazmín Berri, que pasa al segundo lugar. La tercera ubicación por dentro para el 5, Cari Seattle. Abierta avanza el 11, Hellbells. Último 120 metros de carrera. Ya se apodera del triunfo el 12, Cursi-Royhid. Con Kevin Vanegas estira varios cuerpos de ventaja. Y cruzaron el disco.